En el Palacio Nacional de Montjuic, residencia del cardenal legado de su santidad, Monseñor Tedeschini, el Generalísimo devuelve a su eminencia la visita que el ilustre purpurado le hizo en el Palacio de Pedralbes. Tras haber sido saludado por la corte de los miembros de su eminencia, maestros de ceremonia y camareros secretos y de honor, el Generalísimo se reúne con Monseñor en el Salón del Trono antes de pasar al Salón de Damascos Dorados, escenario de su entrevista.